Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video, antes de que comience el mismo, permíteme invitarte a que si no has suscrito a mi canal, te suscribas en este próximo momento y activa la campanita para que Youtube te avise cuando yo subo video. Una vez dicho esto, comenzamos. El día de hoy vamos a reaccionar a otra batalla, a otro capítulo de este torneo de película de las reyes de la plaza, donde ya estuvimos viendo el capítulo 8 que fue Luke MC vs Teorema, luego vimos el capítulo 12 que me recomendaron obviamente, todos estos me los han recomendado, así que si tú tienes otra recomendación puedes bajármela en la parte de los comentarios, no solo de este torneo, sino de otras batallas, de otros videos que quieres que vaya y cheque, obviamente que tengan que ver con rap, Así que, pues nada, esta vez Hawker vs Pledge, capítulo número 10, así que, link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle descripción, últimamente como que junto a las palabras y no se me entiende, pero prácticamente nada, vale, Pledge es un vato que me gusta bastante como rapea y que decir de Hawker, o sea, esto pinta para un batallón de aquellos. Me sentí cómodo, a rato, de repente como que me agité de más, ahora sí, sigo agitado, pero ya es como por la energía, pero como en la batalla había un rato en los que me quedé exaltado demasiado. Un poco agitado así porque partió con un minuto y aunque sea capítulo igual, la respiración se caza al estar ahí también, la presión, y Ryder, me tocó con Ryder a todo esto, es un buen oponente, así que difícil. Ok, Ryder, tú ahí, bien. Habrá que ver esa batalla también, ¿no? Digo, si quieren, comentario. El típico que se cree que es bueno, pero sabe que al final esa mierda es solo un cuento de haba, porque llega y a decirme del esfuerzo, pero para ti el entrenamiento es cosa que se ve forzada. Yo ni me esfuerzo, yo voy tranquilo, despliego mis alas, son malas tus rimas, las mías te asesinan y sigo tranquilo, sin ningún esfuerzo, todo tranquilo y fumo fino. Si no, darte la diferencia de lo que yo hago, es que estoy tranquilo, reposando en un lago, todo calmado, sin esfuerzo, tanto que el sol ya me tiene mareado. De tanto, que este yo lo tengo tambaleando, para ganarme a mí tenís que esforzarte harto, tenís que poner esfuerzo y mucho de más, tenís que poner fuerza en el pie, fuerza y voluntad. Una suma demasiado compleja de concretar, loco que es mi mierda, me querís contar, si es que lo hago como quiero, igual puedo ganar, aunque si es que quiero igual esfuerzo mi cuerda vocal a la mierda. Se va, espero que comprenda este track, lo mío hago que convenga, que converja el camino final, a ver, dame tu mayor esfuerzo si me podía asombrar. ¡Tiempo! Bien, buena forma de rapar, ¿eh? Oye, ¿me pudís por favor hablar de Nicolás? ¿Llegarás adelante? Nicolás, gustan a Nicolás, como lo define mi vieja de hecho, hay un tema que dice, no quiero trabajar, quiero tocar la guitarra. Ese es realmente uno de mis sueños, como Nicolás, no como Hawker, hacer música, poder vivir de eso, desde chico que me fascina la música y la literatura como para poder escribir letras y musicalizar. Hay un toquecito ahí, por ahí, no sé que lloro. ¿Qué pasa aquí? Yo creo que lo primero. Pero sí, esa de la guitarra es de los auténticos decadentes, si no mal recuerdo, ¿vale? ¡Manos arriba! Quiero tocar la guitarra todo el día. ¡A la cuenta de! Aquí hay superación, no comenté de necio, porque sé que el rap nunca ha tenido un precio. Supe que me superé cuando batallé con mi reflejo y se quedó en silencio. Tú le pusiste mucho como interrogante, era solo una pregunta y no voy a contestarte. Conocer la superación, pero no de antes. Aquí hay superación, parece que no fue mucho lo que te esforzaste. Pensate, tenés razón, yo no quiero ganar un evento. ¿De qué me sirve a mí tener un primer puesto? Lo he tenido en uno, lo he tenido en cientos. ¿Qué es lo que cambia? ¿La posición o el contexto? Me supero gracias a mí mismo. Y eso es lo que me hace te gocentrimo. Por eso mismo es que me creo el Dios del Olimpo. Porque un freestyle mío parece un libro. Que todavía no descifro en realidad. Te digo algo, no me puedo superar. A menos que tenga un defecto. Y empiezo a equivocarme para ser perfecto. No sé en realidad lo que es mediocridad. Te quedan diez segundos para mostrarte lo que es ser real. Yo no quise superarme, solo quería ser distinto. Lo de superación lo llevo por instinto. ¡Diespo! ¿Me gustó más? Siempre me ha gustado rimar. Desde antes de conocer el rap. Me gustó más la coherencia que le metió Hawker. Me gustó la forma en que puso sus ideas. Las implantó y las puso ahí, ¿vale? Pero me gustó más el rapeo un poco de Pledge, ¿vale? Así que matices distintos. Ustedes júzguenlo. Cuando supe que casa rimaba con mostaza. Que impresionaba. Y había todo un mundo detrás que quería descubrir. Y un día me mostraron una batalla. Y yo antes igual rimaba así, como un payador, por decirlo así. Y me mostraron una batalla y dije, oye, igual puedo hacerlo. En primero medio. En clase, así como en un recreo. Un amigo me mostró un video. Ah, ya vi. De una batalla. Creo que los ojos no son por él, sino creo que es el efecto que le metieron al video, ¿vale? O el reflejo de la BDM que iba en esos tiempos. Me acuerdo que había sido un Radamati versus Sador, creo. Una final de una BDM que fue como Brigia. Y ahí como que nos gustó y empezó a lo rapear. Y de ahí me fui metiendo al mundo de a poco. Vamos con el segundo round. ¡Chete! ¡Vamos con el segundo round! Yo soy desordenado. Pero el frita me ha enseñado a que tengo que hacer ciertas cosas y quiero obtener ciertos resultados. También a buscar mejores soluciones. A indagar en las cosas y en qué quiero aprender. Yo creo que me ayuda harto porque hay veces en las que grito caleta. Y llego a mi casa como con dolor así abdominal, como cuando hacía ejercicio. Yo creo que me ayuda en el ejercicio. Si no te callas la boca, llega todo el demoniaco. Pa' que veas como yo, llego pa' hacer autorretrato. Niño, trata de ponerte mis zapatos. Si corres rápido, te pisan los acetatos. Hace rato que vengo haciendo la rima porque me gusta a mí estar en el anonimato. ¿Tú por qué venías aquí? Pa' un poco de fama a cambio de firmar un contrato. De fama, que me conocieran. Hoy no firmo nada. A mi jael está a la espera. Tengo cosas claras, cosas que te duela. Me puse en tus zapatos y te rompí la suela. Lo tengo todo claro. Este es lo que es carrera. No se le entiende ni una. No suelta ni una buena. Se nota que al comienzo rey de las callejeras. Porque este frente a mí ya se le cayó toda la pera. Se cayó toda la pera. Parece que esa ya es toda su técnica. Quiero la mano arriba de toda la gente que sabe que aquí la batalla la gana el mejor MC. Yo con freestyle hago lo que Black. Ni siquiera podría hacer con pencil. Te pusiste mis zapatos cuando he visto Pulgarcito. Con los zapatos del Yeti. Con los zapatos del Yeti. Tremendo Perkin, no sabe de nada. ¿Por qué no era el zapato del Yeti? El pecho del Messi. Me va a congelar. No sabe de nada. ¿Qué va a contar? Si es que el loco yo no le capto nada. ¿Por qué? Tu mierda no suelta respuesta. Tu querés mano arriba. Yo quiero boca abierta. Tú querés boca abierta. Yo solamente quiero que se abra solo la boca celesta. Las que saben cómo mierda botar una letra. No las que se creen un poeta. Un profeta es su propia tierra. Esa no es la forma de hacer la rima. Eres un guerrero en medio de la guerra. Pensando que encuentra paz y la guerra termina. Me creo un poeta. Es así. Si yo no lo creo, ¿quién lo va a creer por mí? Es así. Primero me creo el cuento. ¿Tú lo creís por mí? Eso me dijo tu gesto. ¿Por qué lo decís con el movimiento? ¿Qué pasa? Que no podía hacerlo con tu cerebro. Conectarlo con argumentos y dialogarlo. No lo comprendo. Hay algo que te tengo que mostrar. Tú eres bueno para las pistas, para poderla toda dominar. Yo para pedir la motivación de toda la gente que viene a darme esa oportunidad. Quiero ese puño al aire. Sí. Justamente como te muestro que se muestra este fucking rap. Lo que nos diferencia a nosotros dos es que yo digo. Tú vienes aquí a rimar. La diferencia es que tú ocupas y al público la mitad del patrón, pero la otra yo. Entonces dime dónde está tu percepción. ¿Te atrapaste solo o te atrapé yo? Yo lo tengo claro, esa es tu confusión. Porque este loco es como un Pokémon. Yo llegué tranquilo, se me confundió. Te golpeaste solo, no lo necesité yo. ¡Tiempo! Pues depende de la perspectiva de los jueces, puede para cualquiera de los dos, ¿eh? O una réplica. Tenemos réplica. Es que como les digo, la primera parte es mucho de quién te gustó más, ¿vale? Y esta segunda parte involucra ese primer round. Porque para mí aquí estuvieron bastante parejos. Pero también por momentos estuvo mejor Pledge. Estuvo los picos más altos. Y si te gustó el hecho de cómo rapeo Pledge en la primera, para mí daba Pledge o réplica. Pero si podemos la coherencia y regularidad de Hawker, pues entonces puede ser Hawker o réplica. Entonces lo más justo hubiera sido una réplica, que es lo que se dio. Desde mi punto de vista, ¿vale? Con mi vieja en el mall, me pidieron una foto. Igual es chistoso. O sea, es súper gratificante cuando llega una persona y dice que te admira. Yo pienso que sigo siendo viola, pero como que, no sé, de repente como que me agarró cariño a la gente quizás. O ahora en el evento, como específicamente este, me quieren harto, no sé. ¿Qué gané yo? Se veía desde allá. Me invitaron pa' perder, pero vine pa' ganar. Tú soy la revelación, yo soy la competencia. Tú la cohesión, yo la coherencia. Esa es la mierda en tu respuesta. Soy la revolución de generación 90. ¿Qué te pasó? ¿Te trabaste? ¿No que fue era el mejor de todo el parque? ¿El mejor del parque? Ahora del escenario. Puedo transmutar, me puedo cambiar a diario. Yo soy el mejor del rap. Por lo mismo, gano en calle o escenario. A mí no me importa el lugar. El mejor del rap pide disculpas. Del rap, nas, miles más revolcando en su tumba. Ya, dale, eso es lo que dicen todos los seres humanos. Disculpa, discúlpanos, señor, te rogamos. Y es que yo soy un alienígena, por eso ocupo droga. Lo hago pa' que crean que soy humano y me creen todas. Te trabaste, debe ser la peste. Por eso que allá afuera ya no hay vida inteligente. Es que no me trabé, yo seguí mi propio ritmo. Pero después tú decís que tú erís el que lo hace distinto. Claro que sí, porque yo aprovecho el ritmo. No le falto el respeto a Lenfavig. A Lenfavig. Yo le falté el respeto. Su beat venía goteando. Yo lo dejé seco. Tu seco, yo tengo el don de la palabra. Él haciendo pistas por horas pa' que él vaya a desencajarla. Por eso lo hace por mi lora. Pero mi pana me quiere, la desencajo y me perdona. Última. La desencajo y me perdona. Qué lástima que no quieran hacer lo mismo las personas. No, en todo momento, Hawker estuvo aquí, hermano. Tremenda coherencia, tremendo. Para mí es de Hawker. Sí. Wow, qué forma de rapear en solo dos patrones, ¿eh? Cuando un patrono es muy bien. Vamos a ver si hay alguna gente más palabras. Más cansado que adelante. Me tocó con Pleds y fue difícil. Es que Pleds es muy bueno. Tiene una mente muy poderosa. Corromper su idea es difícil. Y es justamente el juego que me gusta. Sí, Pleds tiene una mente bastante, bastante buena. Y tiene mucho potencial el compa. Pero Hawker lo hizo de manera... En esta réplica dejó en claro que es el mejor. Bueno, de los dos en esa batalla. Porque realmente coherencia, respuesta. Todo momento no perdió el hilo. Muy bien, ¿eh? Muy bien por parte de Hawker. Si el video te gustó, deja tu like. Suscríbete si no se suscrito. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando hayas subido. Recuerda que puedes dejarme en la parte de los comentarios tu recomendación. Si quieres que reaccione a otra batalla de este torneo. O si quieres que reaccione a otro video de rap, ¿vale? Así que también te invito a que me sigas en mis redes sociales. Twitter e Instagram que te los dejo en la parte de la descripción. También en mi canal de Twitch por si trata el rollo de los videojuegos. Y yo me estoy despidiendo. Por el momento no sin antes recordar que te dejo otra recomendación de otro video por acá. Para que vayas y lo cheques y tengas más videos. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Y yo me despido no sin antes recordar que te voy del siguiente video con más rap. ¡Gracias!